¡Resulta! ¡Muy buenas tardes, público televidente! Este es su nuevo programa con su conductora preferida, Cristina Bosso. ¡Muy buenas tardes, público! Hoy estamos en un programa más de su programa, Profería de Intimidades, y tenemos un tema que va a catalizar mucho, mucho nuestro país. Este tema es... ¡Te quiero confesar algo! ¡Por favor, piden público! ¡Pero no te asustes! Bueno, nuestro primer tema es un caso muy delicado. Voy a hacer pasar a nuestro primer panelista. Primero me quieren pasar, por favor, la producción. Muy bien, nuestro primer tema se trata sobre una chica, embrazada, muy embrazada, pero es adolescente, señores y señores. ¿Por qué es adolescente? Crío en público, dígame, ¿por qué siempre hay chicas adolescentes? Los padres son unos irresponsables porque no tienen a sus hijas muy controladas. Voy a hacer pasar a mi primera panelista. Ella se llama Susan. Tiene solamente 15 años. ¡Adelante, Susan! Dinos, Susan, ¿desde cuándo tienes este secreto guardado? Hace tres meses. ¿Hace tres meses te he dado cuenta de qué? De que estoy embarazada. ¿Cómo, Susan? ¿Estás embarazada? Sí. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Y estás embarazada? Sí. ¿Sigues en el colegio? Sí. ¿A quién le vienes a confesar hoy que estás embarazada? A mi padre y a mi enamorado. ¿Tu enamorado no lo sabe? No. ¿Y tu padre tampoco? ¿Cómo crees que él reaccione? Mi papá no sé por qué él confió en mí, pero mi enamorado se... Hace... Hace tiempo que no lo veo. Dime, Susan, ¿tú vives con tus padres? Vivo con mi papá, no. Son separados. ¿Hace cuánto tiempo tus padres son separados? Hace tres años. ¿Tú sabes la razón de su separación? Tenía muchos problemas. Según que me cuentan, mi producción me dicen que tú eres una chica muy rebelde a causa de que tus padres se divorcian. ¿Sabes eso es cierto? Sí. ¿Tú te consideras una chica muy rebelde, verdad? Sí. ¿En tu colegio estás bien? No, porque voy los días que quiero y a veces me tiró la pera. Tú sabes que tus padres se sacrifican mucho por ti. ¿Por qué no le das una satisfacción? Mira, ahora que estás embarazada, ¿qué crees que va a reaccionar? ¿Qué va a decir? No sé, pero ¿qué te traes que decir? Bueno, yo creo que es mejor que él lo sepa por la boca tuya antes que lo sepa por otras personas, ¿verdad? ¿Qué dice usted en el público? Sí. Bueno, yo voy a hacer pasar a su padre. Él es el señor. Richard Kimball. Pase, señor Richard. ¡Pase, señor Richard! Sí, señor Richard, yo les he dicho llamar porque acá su hija Sosa le tiene que decir algo muy importante. Yo sé que usted es un hombre muy sacrificado, trabaja día y noche para darle a su hija todo lo que necesita, ¿verdad? Sí, señorita. Sí, señorita. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me han hecho llamarla? Antes que le diga, creo que tiene que decirme cuál es la relación con su hijo. Usted la ve. Porque me dicen que acaso Sosa es una chica muy rebelde. ¿A causa por qué? ¿Usted me puede explicar, por favor? No, es que a mí yo pienso que está rebelde porque yo estaba con su madre cuando íbamos a carácter porque nuestra relación ya no iba allá. Y seguro todas esas cosas que veía que nos peleábamos, seguro ella se ha puesto así rebelde. A mí no me hace caso tampoco. Yo estoy dispuesta a brindarles una ayuda incondicional psicológica porque hay muchos psicólogos que están dispuestos a ayudarme porque este es un tema que sinceramente da mucho que decir. Bueno, voy a dejar que Susan le diga las cosas. Susan, dile a tu padre lo que le tienes que confesar. Yo le quiero decir que me perdonen por lo que le voy a decir, pero las cosas son así. ¿Cómo es imposible, hija, que hagas? Grite, pero... ¡Oye! ¡Sens, papá! ¡Aducido! ¡Aducido! ¡Vámonos encharcándose, por favor! ¡Manten cada cordura! ¿Qué pasa? ¿Cómo me voy a pegar? Está embarazada la niña. Por favor, cuéntale qué ha pasado. Cuéntale, para que tu padre entienda. Que hace tres meses me... ...de la pena y estuvimos tomando con unos chicos y... ...y pasó lo que tenía que pasar y estas son las consecuencias. ¿Y por qué...? ¡No! 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 Bueno, Susan, yo sé que tu padre ha reaccionado mal, pero tú debes entenderlo, porque él está indignado con toda la situación. ¿Tú qué piensas hacer respecto a lo que...? ¿Cómo vas a actuar? No, no... Tienes que decirnos qué piensas hacer con tu vida. Porque tu vida va a cambiar con ese... Dinos. Bueno, yo soy de mi enamorada después de la situación y si no estoy de acuerdo, trabajaré. Pues... ¿Tú crees que vas a salir adelante con ese bebé? ¿Te vas a truncar? ¿Cómo va a ser tu vida? No, yo sé que voy a salir adelante, pero voy a poder con mi hijo. Yo sé que tú eres una mujer muy fiestera. ¿Tú sabes qué? Después de tener un hijo, es una responsabilidad muy grande y ya no vas a asistir a fiestas. ¿Qué piensas sobre eso? Tu padre no te va a apoyar. También le vamos a preguntar a él, pero dinos tú qué piensas sobre eso. Bueno, yo tendría que criar solo a mi hijo, pues. Si tu novio no lo acepta, ¿verdad? Señor, ¿usted piensa apoyar a su hija? No. Porque... Porque no tenía... Por qué hacer eso. Sí, yo le he dado bastante confianza, así para... De todo le he dado confianza y no sé por qué ha hecho esa cosa. Pero usted tiene que apoyar a la señora... ¿Usted qué dice, señora Público? ¿Qué dice? Sí, señora Público. Que lo apoyes. Que lo apoyes bien. Que lo apoyes. 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 Que lo apoyes a su madre, pues. Claro, pues. Claro, pues. Claro, pues. Tienes que apoyarla también, pues. Maldito. Ahora, voy a preguntar a una señora de Público. Síganme cámaras, por favor. ¿Usted qué piensa sobre la decisión del señor? Porque esto es una cosa muy grave. ¿En estos momentos tan difíciles? No, yo pienso que es muy joven y debe de apoyarle a su padre. Claro, la buena o la mala tiene que estar ahí con su hija, ¿no? Si cometió un error, que la perdone, pues. Cualquiera puede cometer un error. Y además el padre ha lanzado tiempo para tener mucha comunicación con su hija. Porque trabajaba todo el día. Bueno, vamos a regresar a ese. Muchas gracias, señor Público. Un aplauso. Bueno, señor, ¿usted qué piensa sobre la sugerencia que le ha mudado al público? Bueno, pensándolo bien, en cierta razón la aceptaré porque es mi única hija. Y yo no la puedo dejar sola. ¡Bravo! 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 ¡Qué alegría me da, señores y señores! ¡Me da mucha alegría! Pero yo le voy a presentar al padre de esa criatura que está esperando su hijo. ¡Adelante, Cristian! Bueno. ¿Para algo? Ya. Muy tarde, apagó. ¡Oh! 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 ¡Ladra! ¡Aquí es! ¡Cristian! ¡Ya! ¡Cristian! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, mi hija. Muy buenas tardes, Cristian. Oye, tú no sabes por qué has venido. No son fechas el motivo por qué el señor te ha agradecido, ¿no? No, simplemente estoy viniendo a su programa y a saludar nomás a una amiga. ¡Una amiga! ¡Amiga! ¡Amiga imbécil amiga! ¡Renquilidad, por favor! ¡Renquilidad! ¡Renquilidad! ¡Renquilidad, por favor! ¡Oh! ¡Esa es basura! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no sé de qué me acusan! ¿Por qué la gente me está gritando así? Bueno, Cristian, creo que te necesitas una explicación porque este chico no sabe nada. ¡Claro! ¡Pues no! ¡Por favor, Susan, pésale! ¡Claro, Pepe! ¡Susan, pésale! ¡Susan, pésale, por favor! ¡Susan! Ya, que lo hiciste que estoy embarazada. ¿Cómo? Si te dije que te cuidaras. ¡Reconócelo! ¡Reconócelo! ¡No! ¡Reconócelo! ¡Pero! 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 ¡No! 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 ¿Qué relación tienes acá con Susan? ¡¿No hay un almacenado en una hazelnabada en unsn bebé? ¡Claro! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, Marlemir! ¡No, Marlemir! ¡ Medical es el almacenado en unwares grande! ¿Por qué? ¡Nikahum! ¡Nikahum! Yo creo que este es el producto de...